Hola que tal de nuevo amigos de Androsis, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí con otra video review, esta vez una video review muy esperada de un terminal que está pegando muy fuerte y que todo el mundo está hablando de él el terminal es sin duda el Duggy F5 todo un terminal con 16 GB de almacenamiento interno con posibilidad de insertar una tarjeta microSD hasta 64 GB 3 GB de RAM y un procesador MediaTek de 8 núcleos que corre a 1,3 GHz es el flagship killer de la temporada todo un terminal con un diseño muy parecido al OnePlus 2 que a continuación os mostramos en esta extensa video review pues bien, vamos a comenzar lógicamente esta review del F5 con el desempaquetado del Duggy F5, como podéis ver aquí contamos con el terminal completamente acabado en metal y con un diseño espectacular ya os digo que os va a emocionar nada más abrir la caja y ver el pedazo terminal que ha fabricado Duggy, nos viene con este protector de trasera o funda trasera de plástico que la verdad a mi no me acaba de gustar demasiado yo nunca he usado uno de estos y lógicamente aquí tenemos el cable USB y el cargador europeo si levantamos por aquí, a ver si puedo levantarlo bien contamos con este apartado donde tenemos el pincho para poder acceder a las tarjetas de memoria y la tarjeta micro SD que como veis aquí nos viene con un adapter incluso aquí nos viene con un protector de pantalla y una toallita y bueno, aquí con el libreto de las instrucciones y la garantía del terminal pues bien, como siempre vamos a comenzar echando un vistazo exterior al diseño de este Duggy F5 un sensacional terminal que nos llega con acabados en cuerpo de metal un acabado en cuerpo de metal que la verdad sienta muy bien a la mano tanto como en medida como en materiales de construcción aunque tener en cuenta que pese su aspecto plateado en su parte trasera que no nos engañe que su tapa trasera sigue siendo de plástico aunque si, esta vez su cuerpo es de un acabado en metal de gran calidad bien, como podéis ver es un terminal considerado un terminal grande y más si contamos que a sus 5,5 pulgadas de pantalla IPS con resolución Full HD podemos contar que hay que añadirle el espacio de este dedo de los botones virtuales, unos botones capacitivos que están en la parte de abajo del terminal y los cuales nos van a dar una utilidad de pantalla, una pantalla de 5,5 pulgadas reales ya que otros terminales aún teniendo pantalla 5,5 incluyes los botones virtuales en la pantalla y esto nos resta de pantalla útil bien, en cuanto a las medidas del terminal ya os digo que es un terminal bastante grande es un terminal que cuenta con 15,23 cm de largo por 7,69 cm de ancho y 78 mm de grosor como veis es un terminal bastante delgadito y bastante llevadero pese a ser un terminal considerado phablet o considerado grande tan solo pesa con 171 gramos de peso que está por debajo de otros terminales del estilo de las 5,5 pulgadas o llamados phablet lo dicho es un terminal que cuenta con 3 GB de memoria RAM y un procesador octa-core de Mediatek 6753 con tecnología 64 bits y Android 5.1 también habilitado en 64 bits cuenta con conectividad Wi-Fi, OTG, Bluetooth 4.0 y esta versión es la de almacenamiento de 16 GB de almacenamiento interno pero también incluye para tarjetas micro SD de hasta 64 GB y cuenta con 3 GB de RAM lo dicho, en la parte frontal contamos con la cámara delantera de 5 megapíxeles fabricada por Samsung que después veréis como es muy muy buena la cámara cuenta con el LED de notificaciones y los botones virtuales si lo miramos por debajo, tan solo contamos con los altavoces es un altavoz mono y la conexión micro USB un micro USB normal, no es el micro USB tipo C ni nada por el estilo si lo miramos por su lado derecho podemos ver como contamos con los dos botones de volumen más, volumen menos y el botón de power y desbloqueo lo único que no me gusta este terminal es que los botones los han puesto muy juntos y a veces, estamos viendo un vídeo y queremos bajar el volumen y por equivocación le damos al botón power o botón desbloqueo, bloqueo pero bueno, esto es una cosa que tampoco queda cuando se le va cogiendo el tacto y se le va cogiendo la medida a los botones ya que están bien situados eso sí, la verdad es que es un terminal muy bueno aquí como veis, contamos con una ranura para meter el pincho que os he enseñado en la caja donde sacamos el slot donde van incorporadas una tarjeta nano SIM y una tarjeta micro SIM a la vez que también ahí va integrada la tarjeta de memoria ya que recordar, podemos poner una SD card, una micro SD card de hasta 64 GB por el otro lado de terminal, como podéis comprobar no lleva nada y en la parte de arriba cuenta con la conexión para los auriculares de jack 3,5 mm en la parte de atrás, el lector de huellas que ya vais a ver como funciona sensacional un doble fralas LED y una cámara de Samsung de 16 megapíxeles a la vez que podemos ver el logo de Dougie y este color plateado que os vuelvo a decir, pese a su forma de metal, a que parezca de metal la tapa trasera es de plástico si nos vamos ya a inspeccionar el terminal que es lo que nos interesa, ver lo fluido que va, lo potente que va el terminal primero os tengo que decir que el terminal de por sí si nos vamos a su menú, a las opciones si nos vamos a inicio, nos viene con Launcher 3 es un Launcher que bueno, está bastante bien pero a mí no me acaba de gustar este es el Launcher típico de todos los terminales de Dougie que como veis, está bien, es muy fluido pero a mí no me acaba de gustar yo por eso siempre me instalo Google No Launcher como veis aquí es tan fácil como irnos al inicio y elegir el Launcher que deseamos como veis, aquí ya acabo de poner Google No Launcher están todas sus opciones habilitadas la opción de OK Google desde cualquier pantalla incluso estando bloqueado e incluso nos va a servir para desbloquear el terminal con la palabra OK Google vamos a ver si no lo entiende ahora mismo OK Google como veis, el terminal funciona perfectamente es muy, muy fluido es un terminal que cuenta con 3 GB de RAM vamos a irnos a los ajustes como veis aquí es la más de fluido es Android puro con algún añadido como opciones, como veis aquí Smart Motion, Breathing Light la opción es de Gesture la opción es para hacer captura de pantalla con 3 dedos bueno, opciones personalizadas pero que el menú es Android puro lo que en color oscuro que a mí me acaba de gustar más que el color blanco si nos vamos a información del teléfono podéis ver que es el modelo Doogie F5 con su versión de Android 5.1 y lo que me ha gustado muchísimo es que nada más recibir el terminal y dando a verificar actualizaciones ya recibí una actualización que me actualizó a esta versión 0.22 de Doogie que corregía algún error que yo no había notado ningún tipo de error por cierto pero bueno, una corrección el terminal descargó la actualización se reinició el Soliton Recovery aplicó la actualización y se reinició perfectamente esto es un punto positivo para los compis de Doogie que lógicamente dan soporte de actualizaciones a nuevas versiones de Android y en teoría este terminal recibirá Android 6.0 Max Malone lógicamente decirles que mirando el rango precio que tiene que ya os digo que está por debajo de los 122 es una muy buena opción a tener en cuenta tanto por sus materiales de construcción como por su diseño como por sus especificaciones técnicas vamos a irnos a Antutu y vais a ver como en el test de Antutu tampoco está nada mal un terminal que sobrepasa los 30.000 puntos en concreto 32.780 puntos y a ver si ahora sí que me sale si nos vamos a la información vemos que es el Doogie F5 Android 5.1 64 bits el procesador el MediaTek MT6753 con la GPU Mali T720 resolución 1080 x 1920 y su cámara principal de 16 megapíxeles que ya os digo que está fabricada por Samsung si nos vamos a la memoria interna a la RAM podemos ver que son 3 GB de RAM de los cuales nos queda 1 GB libre y en System Storage vemos como tenemos 11,33 GB libres para instalar lo que queramos y ahora mismo me quedan 6,93 porque he instalado muchas cosas para probar juegos y todo con vosotros aquí veis que el procesador es un 64 bits 6753 8 núcleos a 1,3 GHz que nos da una potencia más que sobrada con su GPU Mali T720 que nos da una densidad de píxeles de 470 píxeles por pulgada lo dicho este terminal si que cuenta con la banda 800 es un terminal 4G dual SIM con posibilidad de insertar una tarjeta de memoria de hasta 64 GB y cuenta con la banda 800 que es digno de tener en cuenta cuenta con la conectividad LTE 4G y banda 800 que es la banda 20 que dentro de poco estará habilitada aquí en España y ya os digo que por el precio que tiene yo no me esperaba que tuviera la banda 20 la banda 800 para la conectividad LTE por lo demás cuenta con acelerómetro sensor de proximidad etc, etc y todo lo que le pedimos a un buen terminal Android bueno como podéis comprobar este Dugui es un terminal bueno la más potente para rodar cualquier aplicación Android lógicamente su 3 GB de RAM y su procesador de 8 núcleos a 1,3 GHz nos van a dar una potencia más que sobrada para rodar juegos rodar aplicaciones visitar correo navegar navegador web etc, etc un terminal a la altura de otros terminales que incluso nos van a costar hasta 3 veces más lo que cabe destacar de este terminal es su potente procesador de 8 núcleos MediaTek 6753 tecnología 64 bits a 1,3 GHz 8 núcleos y sus 3 GB de memoria RAM que lo van a hacer espectacular vamos a ver por ejemplo vamos a ir a la aplicación cámara y vais a ver que tal funciona la cámara como veis es una cámara típica Android tenemos muchas configuraciones modo HDR flash automático modo panorámico modo como podéis ver aquí modo esfera un montón de modos y si nos vamos a los vídeos que he grabado para que podáis ver y ya de paso escuchar el sensacional sonido del terminal un terminal en cuanto a sonido es bastante potente y en cuanto a cámara es muy muy resultante este es un vídeo grabado con la cámara delantera muy bien pasamos a la prueba de cámara pero con la cámara delantera prueba de vídeo esta es una cámara de 5 megapíxeles igualmente fabricada por Samsung y que la verdad que da unos muy buenos resultados una cámara que recordar es un terminal que está por debajo de los 120 euros y nos ofrecen muy buenas especificaciones técnicas como es un 3 GB de RAM y un procesador de 8 núcleos a 1,3 GHz las cámaras no es una cámara lógicamente para tirar cohetes ni mucho menos pero es una cámara fabricada por Samsung que la verdad da muy pero que muy buenos resultados como veis la grabación con la cámara delantera 5 megapíxeles es muy buena muy buena tanto en calidad de imagen como sonido vamos a la grabación con la cámara trasera muy bueno pues estamos aquí con el DUI F5 haciendo las pruebas de la cámara de vídeo una cámara que graba en Full HD 16 megapíxeles fabricada por Samsung y que la verdad me ha asombrado bastante y hay que tener en cuenta que este terminal es un terminal que cuesta menos de 120 euros y tiene una cámara más que digna como veis incluso haciendo zoom pues la cámara la verdad es que no se mueve muchísimo o sea no acaba de temprar mucho vamos a cambiar veis aquí como estamos haciendo un primer plano de esta hoja y bueno la cámara funciona bastante rápida enfoca bastante rápido teniendo en cuenta el rango precio de la cámara ya os digo que es una cámara muy muy buena y que a mí me ha dejado asombrado aquí tenéis unas fotos tomadas con la cámara delantera unas selfies y como veis la resolución de 5 megapíxeles nos da para hacer unas fotos muy buenas como veis las estoy ampliando y no detectamos ruido no detectamos píxeles y bueno la verdad una cámara muy buena que a mí me ha gustado bastante esperaba menos yo de estas cámaras de Duggy F5 quizás acostumbrados a otros terminales y la verdad es que en este aspecto Duggy se lo ha currado mucho montando estas cámaras fabricadas por Samsung como podéis ver aquí es una cámara más que digna una cámara muy muy buena para recordar que es un terminal que está por debajo de los 120 euros aquí tenemos unas fotos tomadas con la cámara principal de 13 megapíxeles y como veis vamos a ampliar a la lejanía y como veis nada de píxeles nada de ruido y bueno una cámara ya os digo que me ha dejado asombrado aquí tenemos otra como veis nos ha salido como la neblina del ambiente pero bueno ya os digo que es una cámara muy muy buena aquí ha enfocado un poquito mal pero bueno ya os digo que la cámara en realidad yo me esperaba mucho menos de ellas aquí como veis hemos enfocado aquí a las hojas y la verdad es que no se le puede pedir más incluso con la luz como veis aquí le está dando la luz directa y la toma de la fotografía es pues muy buena muy buena y cuando digo muy buena recordar que estoy hablando de un terminal que está por debajo de los 120 euros lo dicho este Duggy F5 me tiene enamoradito vamos enamoradito es un terminal que como veis Android puro un terminal muy fluido un terminal que nos da una potencia necesaria para cualquier tipo de usuario Android vamos a proceder ahora con los juegos vamos al Angry Beats Go como siempre suelo probar que es un juego bastante puñetero y esperemos que ruede perfectamente como siempre os digo no he probado ninguno de los dos juegos lo vamos a probar aquí a la vez sonido lo tenemos a tope vamos al siguiente vamos a pasar el tutorial de siempre como veis el sensor funciona perfectamente el acelerómetro el juego no causa ni tirones ni lag ni en su aspecto de gráficos ni en la música ya que me he encontrado otros terminales que en gráficos ha sido muy bueno pero por ejemplo el sonido ha pegado en contronazos ha pegado lag aquí como veis funciona perfectamente vamos a continuar con la segunda parte del tutorial de Angry Beats donde vamos a probar el turbo como veis no se aprecia ningún tipo de lag de ningún sentido cuidado no te choques la verdad es que es una experiencia muy agradable de juego a la vez que tened en cuenta que es un terminal grande un terminal con una pantalla excepcional 5,5 pulgadas Full HD IPS si te gustan los terminales tipo Fable ten en cuenta que no vas a tener que pagar 600, 700, 800 euros para disfrutar de un terminal potente como podéis ver aquí este Dubio F5 la verdad es que está rompiendo lógicamente es un terminal que está en boca de todo el mundo porque nos ofrece lo que nos ofrece terminales de muchísimo más dinero de muchísimo más precio a un precio más que ajustado un precio prácticamente imbatible diría yo como veis aquí podríamos jugar perfectamente al Angry Beast Go que en otros terminales me ha dado más que problemas y aquí podemos jugar perfectamente habéis podido notar que a lo mejor hemos notado un poquitín de lag en el sonido pero bueno nada de mencionar vamos a pillar el turbo este vamos a pillar el otro vamos a jugar no te choques ahora hombre ahí se ha notado lag pero lag en el sonido no en la imagen ¿lo habéis visto? y bueno vamos a llegar en segunda posición lo voy a dejar voy a apretar el botón home para dejarlo en multitarea lo vamos a dejar en segundo plano y ahora pues lógicamente voy a clicar al Dead Tiger 2 esta vez he bajado Dead Tiger 2 vamos a esperar que se acabe de cargar el juego vamos a ver la presentación y vamos a aprovechar para escuchar el volumen el sonido del terminal tened en cuenta que esto es normal es la primera carga del juego vamos a darle a jugar esperando la carga del juego y vais a ver como es un terminal más que sobrado está cargando la primera pantalla la primera parte del juego donde vamos a jugar el tutorial decirles que aunque le he dado mucha caña al terminal si lógicamente ha habido momentos que se ha calentado un poquito pero nada que ver con otros terminales como por ejemplo el LG G3 que se ponía ardiendo el OnePlus 2 que también se calienta bastante un terminal que sí que lógicamente su acabado en metal vamos a notar más el calor cuando el terminal estamos dando mucha caña pero no se calienta ni la mitad que otros terminales como veis aquí el juego fluido gráficos excepcionales una pantalla de vamos de muerte 5,5 pulgadas IPS Full HD vamos vamos para allá vamos a buscar lo que vamos a dar la vuelta vamos a ir para allá y nos vamos a cargar al primero vamos vamos a avanzar un poquito más y volveremos a entrar a multitarea para ver si nos ha respetado el juego lógicamente con 3 GB de RAM debería tener suficiente para que dejemos este juego en segundo plano y tener el otro como lo teníamos el de Angry Beast Go vamos a ir por donde nos indica bueno voy a darle al botón Home ahora en teoría está en segundo plano si mantengo presionado entró a la multitarea y como veis no hay ningún problema para hacer un cambio entre ambos juegos ya que sus 3 GB de RAM es más que suficiente pero más que suficiente para estar jugando a dos juegos a la vez no le veo lógica ninguna pero bueno que sepáis que se puede hacer y todo ello no me voy a cansar de repetirlo un terminal Pable 55 procesador de estos núcleos a 1,3 gran pantalla de 5,5 pulgadas Full HD y todo ello por menos de 120 euros bien vamos a acabar esta prueba como siempre vamos a entrar al canal de Youtube y de Android 6 y para la gente que le gusta ver películas que le gusta disfrutar de contenido multimedia pues para que veáis su que tal rueda el terminal pues mostrando un vídeo del canal de Android 6 donde vais a poder la calidad que se muestra el vídeo y vais a poder escuchar el sonido del terminal como podéis ver el vídeo se ve perfectamente en Youtube es un terminal muy fluido un terminal que la verdad desde aquí Android 6 no me queda otra cosa más que recomendarles muy encarecidamente bien no quiero despedir este vídeo sin mostrarles cómo funciona su desbloqueo por huella digital si nos vamos a los ajustes de Android y nos vamos vamos a bajar y vamos a irnos a la opción de seguridad vamos a poder seleccionar el desbloqueo fingerprint llegamos aquí vamos a accionar un pin por defecto voy a poner 20-20 ya que si no no nos va a dejar utilizar la huella dactilar esto es para que por si no nos detectara bien la huella poder echar mano del pin si ponemos la huella cinco veces pues tendremos que desbloquearlo mediante el pin vamos a settings y como veis yo ya tengo un finger metido si le doy aquí ya lo tengo habilitado que quiero meter otra huella destilar o sea escanear le damos aquí le damos a entrada y simplemente en este sensor que hay aquí detrás vamos a poner el dedo lo que queramos grabar a ver si me deja vamos a deseleccionar vamos a darle a entrar como veis acaba de detectar la primera separamos la huella y la volvemos a poner separamos y volvemos a poner separamos y volvemos a poner esto es para que reconozca la huella separamos y volvemos a poner así hasta que completemos la huella cada vez que notáis que hace un reconocimiento es que estoy quitando el dedo y poniéndolo en el sensor hasta completar con el procedimiento ya está puesta ahora simplemente se ha habilitado el finger 1 si me voy para atrás y me voy a bloqueo de pantalla ya lo tenemos en fingerprint ahora simplemente bloqueo la pantalla y si quiero desbloquear voy a utilizar el doble toque que para eso lo tiene y ahora simplemente al poner la huella como habéis visto ya me ha desbloqueado la pantalla muy rápido y muy funcional vamos a hacerlo de nuevo como veis acabo de poner el dedo en la pantalla y rápidamente me ha detectado la huella y me lo ha desbloqueado vamos a hacerlo una vez más para que lo veáis incluso debería funcionar con la pantalla bloqueada simplemente pongo la huella y lo desbloquea prácticamente en 0,03 segundos en milésimas de segundo ya os digo que una funcionara de Dugui que de verdad me ha gustado muchísimo este lector de huellas en su parte trasera hasta ahora solo me habían convencido los lectores de huella digital que venían en el botón home ya que eran bastante rápidos pero este Dugui F5 con su lector en la parte de atrás como podéis ver se ha superado ya que rápidamente al poner la huella como veis de seguida nos detecta la huella y desbloquea el terminal ¡Suscríbete al canal!